Y según informaciones, declaran inadmisible la demanda contra el bachatero Antoni Santos. Te contaremos todo a continuación. La jueza Clara Luz Almonte, de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ha declarado inadmisible una demanda presentada por los sucesores de Tatico Enríquez contra el reconocido artista Antoni Santos. La decisión del tribunal se produjo luego de que la defensa del bachatero planteara un incidente argumentando que la demanda de los sucesores de Enríquez debía ser tratada en el ámbito civil en lugar de penal y la demanda basada en supuestas violaciones a la ley 65-00 sobre derechos de autor había sido interpuesta en el año 2022 por parte de Elba Chalhub Mejía y Julio García Reynoso, quienes afirmaban ser los propietarios legales de la obra musical Corazón de Piedra y según los demandantes, Santos habría grabado, comercializado y alterado la canción Corazón de Piedra, cambiando su título por la funda. Sin embargo, la jueza determinó que el caso no procedía en el ámbito penal, sino que debía ser tratado en materia civil. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué opina usted sobre este caso, el cual llevó al bachatero Antoni Santos ante la justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bueno, sí, eso es así, pero al parecer ellos no lo entienden así. Yo creo que ellos deben de bajar un poquito la guardia para que el legado de Tático Enrique permanezca para siempre. Lo que entiendo. Por eso entendemos que se hizo justicia al final, porque también nosotros tratamos de conciliar con ellos, aún sabiendo que nosotros no éramos culpables de nada, pero sí para no llegar a estos términos, ¿no? Porque creo que no es para nadie, es un secreto que esto es un desgaste para uno, pero uno lo que hace que se desgaste, discutiendo por nada, por tres pesos, y creo que uno hubiese hablado y hubiese llegado a un acuerdo, y todos terminamos en paz. Y todos terminamos en paz. Además de eso, tampoco yo estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo con todos los típicos, están demandando a todos los típicos, están haciendo la vida inclusive con muchos típicos, especialmente a la vieja fecha, que es una señora que merece todo el respeto, ya que es una... Un micro de nuestro país. Lo vuelve a tocar, Mayimbe, pero nunca he subido un tema de Tático Enrique. Nunca lo va a tocar. Es que yo no he tocado un tema de Tático. Yo lo que hice fue subir a un escenario en vivo con José El Calvo. Todos los artistas que uno va a su fiesta, es muy difícil que un artista que vea a uno en una fiesta porque no lo llame a cantar. Uno como cantante, como artista, y están tocando cualquier pieza musical, no le mete mano porque uno es músico, es artista. Leder, Leder. ¿Por qué se presenta Tático como músico para nosotros? No, es una gloria de nuestro país. Es una gloria. Es algo... Leder, Leder. Leder, recientemente el chaval de la bachata fue descargado de una demanda. Usted el segundo. ¿Qué mensaje le envía en este momento, Anthony Santos, a los demás artistas que pueden desfilar por la demanda aquí, ya que las obras musicales son tan importantes y son historia para el país? ¿Qué mensaje le envía en Trio Santos? Yo creo que seguir trabajando, seguir enfocado en lo nuestro, trabajar en nosotros, en nuestra música, porque déjame decirte que también aparecen muchas personas que también que a los que andan en búsqueda y andan atrás de hacerle daño a los artistas, especialmente a los artistas americanos. Si tú puedes ver, en este país donde se están viendo más esas cosas, y es por eso, porque hay muchísimas personas que andan, que no quieren trabajar y que andan detrás de uno, porque están los de uno como de un hogar. No quieren dar un golpe de karate, dice usted. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. La decisión del tribunal, la decisión del tribunal, ¿qué le parece? ¿Y por qué no llegó al fondo de la demanda? Bueno, lo que ocurre es que eso fue un incidente muy especial que se le lanzó a la acusación del Ministerio Público. Es un incidente que no se ha ejercitado mucho en este país, porque generalmente quienes actúan con querellas y actorías civiles como consecuencia de la muerte, del fallecimiento del titular de un derecho, es poco común. La ley de derechos de autor, la ley 65, aparenta una confusión en cuanto a que usted no puede lanzar una querella en nombre de un muerto. Usted solamente tiene la vía de lo civil, pero ellos iban a enfrentar otros escollos, porque aquí se planteó un desencadenamiento de unos cinco incidentes en serie. Y naturalmente lo agarró el primero. Ellos tenían más incidentes y la misma jueza los admitió. Por ejemplo, ellos se presentaron aquí como únicos herederos, doña Eva Chalú y Julio García. Siete hijos son. Ellos admitieron. Y de los siete, les vino uno por aquí. Reconocida por Tastico Enriquez. Y Julio García, en el acta de nacimiento de él, no conta el número de la cédula de Domingo García. Y hay más de 10 mil Domingo García. ¿Pero usted quiere decir que el Ministerio Público se muestra en cuanto a la ley de derechos de autor? Pero no este Ministerio Público que vino a litigar aquí, sino la fiscal patrocino con sede en el Departamento de Derechos de Autor que mostró una deficiencia de intelectualidad en cuanto a esa ley. Ojalá que les sirva de experiencia. Este es un ensayo incidental. Ojalá que les sirva de experiencia para que no reciban querellas de artistas fenecitos. Cabe mencionar que esta decisión marca un giro en el litigio entre los sucesores de Tatico Enríquez y Antoni Santos y deja abierta la posibilidad de que el conflicto se resuelva en un tribunal civil en el futuro. Y son historias para el país. ¿Qué mensaje de Aterrizos o Saco? Yo creo que seguir trabajando, seguir enfocado en lo nuestro, no trabajar en nuestra música porque déjame decirte que también aparecen muchas personas que también que lo que andan es en búsqueda y andan atrás de hacerle daño a los artistas, especialmente los artistas dominicanos. Si tú puedes ver en este país donde se están viendo más esas cosas y es por eso porque hay muchísimas personas que andan que no quieren trabajar y que andan detrás de uno porque están los de uno como de lugar. Esto es todo por el momento pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.